Nos deben el pago de los contratos de servicio, por prestación de servicios mensuales que tenemos. Hay contratistas que le deben desde julio hasta noviembre, prácticamente, que lo acabamos de terminar. Pero la mayoría nos deben tres meses, ¿verdad? Agosto, septiembre, octubre y noviembre. Tenemos también un dinero que nos deben del 2011, que se nos ha pagado, que es una cantidad que es el equivalente al 80% de un contrato mensual de cada contratista. Y la verdad que nos hemos parado porque ya no tenemos recursos para seguir trabajando. Viene diciembre, hay que prepararnos para pagar treceavo a los empleados. Y las gasolineras, los proveedores de combustibles, nos tienen parados porque debemos un mes y medio, un mes de combustible. Entonces, básicamente el problema es por falta de recursos. ¿Cuántos son los compañeros de ustedes que están hasta los momentos paralizados? Casi el 80% de los compañeros. La recolección, la recolección está parada en un 80% a partir de ayer. El equipo del relleno, que es la que se encarga de mantener, de mantenimiento al relleno sanitario, está parada igual. Son cinco tractores, una excavadora y creo que un par de volquetas que hay por ahí. Depende de las decisiones que tome el gerente de la unidad de desechos sólidos, si va a poder con el equipo restante que quede trabajando. Pero creo que un 80, 85% del servicio va a estar suspendido hasta que podamos llegar a un acuerdo de pago. La verdad es que nos da pesar mantener la ciudad sucia. El problema que tenemos es que ya no tenemos dinero para seguir operando. Es bien difícil. Nos mandó a decir el señor alcalde, a través del ingeniero José Agurcia, que es el director de servicios públicos, que se nos iba a empezar posiblemente a pagar a partir del 15, 16 o 20 de diciembre. El problema es que estas dos semanas, para que lleguemos hasta allá, son dos semanas, son 15 días. Entonces no vamos a poder dar servicio realmente. Es difícil. Informo para Canal 6, Claritza Matamoros.